Una de las presentadoras de la televisión mexicana más chuleada por su cuerpo de sirena es Galilea Montijo, quien en cada emisión del matutino hoy saca sus mejores garras y enseña piernón, pestañón y escote, enamorando a los caballeros. Sin embargo, ahí no para la cosa, pues la tapatía también comparte sensuales fotos en su cuenta de Instagram, donde termina de explotar su belleza. ¿Qué es Galilea? Galilea es una personalidad que se ha destacado por no temerle a las más extrañas tendencias de moda y colgarse hasta lo que no, decidió tomar el riesgo y abrir casi al máximo aquel cierre. ¿O será que sufrió un afortunado accidente y se le abrió solito? Como resultado, tuvo un look entre rudo y sensual, pues en medio del cuero negro se asomó por completo su pierna izquierda. Además, combinó su falda con una playera negra, una chamarra violeta metálico y unas gafas oscuras. Los comentarios no se hicieron esperar, y aunque todos son positivos debido a las medidas de seguridad que tiene la guapa conductora para evitar el ciberbullying, no cabe duda de que los piropos que recibió son 100% reales. ¡Ay y no me encantas! Cara sonriente, cara sonriente, guapísima lanzando besos. Se hizo, oiga usted, pero qué preciosa cara sonriente, sonriendo con superioridad. ¡Qué belleza! Dos corazones, dos corazones, dos corazones. Con información de TV Notas y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.